La primera prórroga tío Se la come creo eh Se la come Me cago en dios Cómo he sufrido Chicos Nuevo vídeo de youtube Hoy tenemos un nuevo vídeo de la serie de Rebatos Supervisional Legends Con torres Siempre hago lo mismo Siempre Episodio número 5 Si queréis ver los retos aquí los tenéis Hemos cogido algunas ideas vuestras y algunas nos las hemos inventado Y algunas nos las hemos mantenido Así que rubetilla por mi Primera rubetilla torres Vale a ver que sale Si sale alguna que no entendéis Tranquilos que lo explicaremos 3 2 1 A ver como se escucha No me lo puedo creer Me cago en la puta tío No usas la pared No no Menos mal No no escúchame El cambio de cámara me da mucha pereza Menos mal Vale vale Lo voy a explicar rápidamente antes de empezar el partido Venga Primera Rápidamente No hay nada que explicar Básicamente no nos podemos subir a la pared Vale torres Acordaros Perfecto 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 que bien que bien Si si muy bien muy bien Voy a trollear un poco ¿Por? Estaba grabando una pantalla que no era Bueno y ahora Ahora bien Vale no ha pasado nada No ha pasado nada A ver la idea es Que no se puede dar el balón desde ahí O que directamente no me puedo subir No se que no te puedo subir No te puedes subir O sea y si me empuja Si me empuja o no hago así Si nos subimos sin querer A ver si nos empujamos Claro o sea si se empujamos Nos quedamos quietos 3 segundos Vale Venga va Joder ahora es raro no hay ese balón Cuidado 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 Ostia no Joder por nada ¿Que? Uno Dos No subió No subió No subió No subió A ver esto Donde estoy yo ahora Espérate Bueno no me puedes ver Esto Esto no es paré Que conste aún no O sea tengo que subir un poquito más Sería como la diferencia ¿Veis esta rayita? Eso es paré Esa rayita Esa rayita que hay ahí Eso paré Nooo Tres segundos quieto chaval Que te he visto Por cierto Hemos empezado Champion Champion 2 División 2 No te habrás subido Con el opción Champion 2 División 2 Esperamos subir a Champion 3 Y el próximo episodio Puede que lleguemos a Gran Champion Que barbaridad Que barbaridad Y por cierto También he visto que os gustan Tanto Cuidado No os gustan tanto los episodios O sea las partidas que un poco editadas Me gustó mucho el comentario Que dijo Si veis que es un poco tostón Pues la editamos Uy Me he subido también Me he subido también Ostia durísima Joder Tío Me he subido un poco también Creo que he pasado la línea A ver Si no paso la línea Yo si Yo si Yo si Va de Focus eh Cuidado 1-1 Me pongo a hablar y me empano Y aquí ya Hay que ser un poco nuevos Voy yo voy yo Un momento Un momento Un momento A ver También te digo si veo que se nos complica Ya sabes eh Abortemos desafío Y a ganar Que el objetivo es ganar No te has subido No has pasado la línea No me ha pasado Cuidado Cuidado Ha llegado Cojo su boost Buena Vale eso Me la meto Vale tío Vale Pues me queda FK Porque toco la pared Vale Me parece correcto En verdad estoy un poco tenso eh Déjame ir a mi Déjame ir a mi Que necesito destensarme A ver esta guapo A ver es un buen reto A ver es un buen reto Si claro Osea estamos acostumbrados a la nota Rarete también te digo eh Pero me ha gustado eh La idea El que ha puesto el comentario Ah Seguramente lo voy a poner En algún momento Por ejemplo ahora Me ha pasado la línea Para dar un poco de créditos Ahí ya estaré viendo la captura Dios mio Ya Te está quedando muy cerca eh Si si Espérate que me lo cargo No he podio Pero no te ha No te ha No te ha subido te ha subido te ha subido Que te he visto No yo también Ya está Curre Tres A ver Te imaginas que hay uno ahora en el chat En los comentarios diciendo No has estado tres segundos He estado dos y medio Te imaginas Me ha caído la polla Vamos Hay uno Hay un comentario que vi Ese si que no voy a poner Por el poquillo Lo de lo de salta El de no vale Lo de no saltar Desvindeártelo Si Pero como que no Si el objetivo es no saltar Que mejor que desvindearlo Desvindearlo para no cagarla Es que no se Toma reset sabes Espabila No entiendo Jodete No bueno la gente no piensa Si igual que uno dice El reto es Que si no hacéis los retos Os tenéis que dejar ganar Pero que reto es ese No entiendo A ver reto interesante Pero claro Prefiero Osea Lo principal es No perdes Para mi lo mejor fue No se pone a jugar Contra dos o tres Contra uno No a ver Ha habido uno Cuidao 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 El de tortuga El de tortuga El de tortuga sin nitro Si Tortuga sin nitro Y 0-4 Tengo que empezar Venga hijo de pu Suerte Eso tambien me parece espectacular Ah que lo he marcado yo Y pensas que lo he marcado tu No no Por eso he dicho de suerte Pero co si no me he dado Si no me he dado Que falso Que falso Fake 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 Y no me da tiras a la pared Acuérdate Ni me util he tirado a la pared No 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 Uy que hacen la misma táctica Mira mira Cuño Yo estoy todo reventado ahí Si hago pinch cuenta No he tocado la pared No he tocado la pared No he tocado No he tocado No no He tocado He tocado A ver pero no me he subido He tocado sin querer Voy yo Me he subido la pared Me quedas de acá Me he subido tambien Bien Reto completado Bien Pues tampoco Me esperaba que fuese mas dificil la verdad No 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 Estoy estoy A ver si es verdad que Es complicado Me he acostumbrado Si si Claro Ya esta bien Vamos a por la siguiente rubetilla Vamos a la rubetilla Second time Segunda vez Como suena como suena Como suena espectacular Madre mia Que miedo Ay El de portero Buah Esto es top Otra rubetilla para ver quien es portero y quien es jugador Vale Venga va Vale a ver Torres Quien toque es portero o quien toque es jugador Quien toque es jugador Quien toque es jugador Vale Es jugador pero parate parate Veda 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 Quien toque es jugador Esto 50-50 Esto 50-50 No toca tu Que suerte eh Si vuelvas a salir otra vez Cambiamos Como igual que sin saltar pues lo mismo Vale a ver decimos que hasta los kickoffs que hacemos Tu te tienes que llegar en portería igual Yo me quedo atrás A ver también te digo en plan portería Osea puedo estar por el área Yo diría en el área pequeña Bueno en el área en general Pequeña A partir de ahora no Lo tengo que esquivar Vale Ataca ataca Alla voy Es que estoy jugando contra freestylers bro Uy me he subido a la pared Me tengo que quedar quieto No bro No fake Ahí esta Perfecto Uhhh Me he salido un poco no Que ha pasado Me he salido un poquitillo eh A ver si te sales Dos segunditos quieto Dos Uno Dos Yo la diga un poco la verdad Me he salido un poquitillo ahí Ahí cerca Perfecto Reset humilde Oye vaya open he fallado eh Buenas Bueno Oye ¿Podremos ganar yo con 0 puntos? Osea tú con 0 puntos ¿Tú crees que voy a ser suficientemente buen jugador? Yo creo que si Cuidado eh Quien sabe Quien sabe A ver puede pasar que te tengas que parar ¿Sabes? Hombre claro Voy yo Bueno claro ¿Que vas a ir tu? ¿Que vas a ir tu? Espérate donde esta No puedo ir ahí ¿A tu ahora? No No Tienes que ir tu Tienes que ir tu Tienes que ir tu no puedo Yo no puedo pasar todo He salido Muerte Queto dos segundos Uno Y yo no puedo Yo si estoy dentro de área Tengo que quedarme Queto dos segundos Hay que ir pillando pasos Hay que ir pillando pasos Hasta Vale tuya Lo tengo Vale Tengo que hacer pasos flip Si no me paso Osea Que se me ha tirado el pesado Me he salido Vale vale Hostia Yo no puedo hacer nada ahí eh No puedo hacer nada Ahora si Vale Salsa de puños Esa Que no puedo llegar Vuelvo, vuelvo atrás Vuelvo atrás Que yo no puedo Uno Y dos Alas Vale Vale Claro Oye No estoy ahí eh No estoy ahí me han matado Busman almen Tuya, tuya que está ahí Lo tengo, lo tengo Lo tengo Vale Me voy a por bus No tocado de área Menos mal Petardazo Ahí está Vale me espero Oye pues está costando más de lo normal eh Venga hasta luego Que no está saliendo Sal Es verdad Toma Espera no tengo bus, no tengo bus Aguanta, aguanta ahí Te voy yo Valle mierda no el toque es bueno ¿Se la come? Si se la come meto Se la come, se la come Bien Oye este tiene Este yo creo que es más difícil que el otro eh Este es más difícil No Hay que decirlo también no En este rango Champion tal no se que Si jugáis mucho con el backboard Vais a ganar mucho balones O de marcar mucho Eso es correcto Eso es correcto Que bien, que bien Que bien, que bien Que bien ilustrame chaval Claro Ah y ahora que hacemos Pues yo me voy A portería Y tu va al balón Vale Y ya está Vale Y para adentro Y para adentro Pues que bien no Por fate No, este chico Este chico está desolado eh Lo de Daria me ha parecido guay eh La verdad No te vean ayer que he pasado un poquito por encima en un momento antes Cuenta como... A ver Yo diría que si eh Porque yo antes me he salido un filo Vale, vale, vale Ah, vale También os digo una cosa Si veo que se queda en afk Pues se están rayando entre ellos Claro, no Ya está Un cortecitos r7 ¿Sabes? Un cortecito tal Pero antes vais a ver este golazo Eh? Musty Reset Musty Reset eh El mismo gol ha marcado dos veces Musty Reset bro Que no hicimos el episodio anterior ¿Te acuerdas? Que si Ahí lo tenéis Venga, reto completado Pa' hablar Bueno Habéis visto un corte Porque los tíos se han quedado afk Durante todo el partido Yo he metido un gol al torres Yo mismo, la verdad Cañal Hemos quedado 4-1 Y si os fijáis Cero goles No han marcado ninguno de ellos Pero bueno Vamos a por la siguiente ruedilla, ¿no? Vamos pa' allá, ¿no? Ah, no Repetimos Repetimos Ha sido lo mismo Repetimos El de uno es a la pared No vamos a hacer otro, la verdad A ver Cambio de cámara Se queda, se queda Se queda Cambio de cámara Me tengo que poner la cámara del torres, tío Bueno, yo la tuya Y toda mía Y toda mía Bueno, la gente me ha pedido mucho este, eh La gente me ha pedido mucho Madre mía, que raro es esto Oh my god Bueno, esto sí que raro Joder, pero es que ves todo el campo, tío Es super, es super raro Scott A ver como lo llevo de rebote No me gusta nada A mí no me gusta Ni el... Oye, hay una FK Oye, vaya paradita se ha pegado el tío, eh Ni el que no te gusta Espérate Me cheto con tu cámara, eh Mi cámara está chetada Me cheto con tu cámara, que barbaridad, Josélu Mira esto A ver, es que está muy arriba Me estoy hasta mareando, eh Te lo juro Yo es que me he puesto también Lo que sí que me he planteado Dime, dime Sí Tiene lo de la invertir rotación esto De los controles ¿Ah sí? Claro, si yo pongo el JT para abajo Mira para arriba Ah claro, pero... Y si lo pongo para arriba, mira para abajo O sea, es muy raro así Pero eso a mí no me afecta, ¿no? Claro, tío, claro Claro Pues ponte dos Oye, es la picada que le estoy pegando ¿Se puede hablar? Sí Qué barbaridad No puedo hablar de que... No puedo hablar Dos jodetes, eh Lo que sí me estoy planteando Es de mi cámara poner De pasar de menos cuatro Oye, vaya paradita, ¿no? Que ya hace un flash Pasar de menos cuatro O sea, de menos tres a menos cuatro Tu puta madre, tío No me gusta nada la cámara Ay, he matado a uno sin querer En plan... No me gusta nada Pero porque está muy arriba No por otra cosa Con un menos cuatro Es prácticamente igual que la mía, realmente Pero vamos, que estoy leyéndote Daikabuk Y no tenía flash Realmente digo, mira que yo no soy nunca un rayado de la cámara, eh Pero me estás haciendo que probar una distinta, eh Pa' vida Idiota Oye, oye, a mí no me falta el respeto, eh Torres me insulta No, 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 perdón Literalmente ya tengo título, WTF A ver, también te digo, este creo que es el reto más fácil, eh Si, a ver, es lo más fácil, eh Pero bueno, había mucha gente y lo pedían Metemos otro y nos ponemos una cámara full random Ah sí, súper rápido, en una replay Venga, va Hay que meter uno, eh Hay que tener tres Mete, mete, mete Pásame la, pásame la Oye, ¿por qué me da tan fuerte? No, ¿por qué le da yo tan flojo? ¿A mí? Pues no, y ahora meto eso Pero... Que hay que meter No, yo no tengo boost Vale, vale Los paths no los veo, eh Ya, es que lo que va Toma Joder, los paths no los veo Ahí, la cámara está a pegar suelo Vale, vale, vale Yo me voy a poner 60 Se ha pirado, tío Se ha pirado Se ha pirado No, hombre, no No, hombre, no No, hombre, no, tío Vale, si vuelve a salir Ponemos un poco de margen Y ponemos una cámara full random, ¿vale? Vale, vale Vale, vale Perfecto, bueno, a ver, ha sido un trámite esta partida Ha sido un trámite Le doy a Garbetilla Si sale otra vez El de... El de la cámara Hacemos esto Ponemos margen Y ponemos una cámara random, ¿vale? Ojo, Brizzy Flick, eh Brizzy Flick Brizzy Flick Es que... A ver, también estamos jugando retos un poquito más fáciles Un poquito No mucho Porque ya estamos en un rango... Aceptable, coño Creo, si no me equivoco Si ganamos, ya somos champion 3 Vale, champion 3 Vale, a ver Me he puesto menos 4 en vez de menos 3 en mi cámara Si lo noto rarete Me pongo... Me pongo otra vez la cámara de nuevo Como siempre A ver, Brizzy Flick Tiene que ser desde el suelo O también intentamos desde el aire Tipo ahora, ¿cómo vas a hacer ahora mismo? No, 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 no Vamos a poner margen primero, ¿vale? A ver, primero gode Va Claro, me pongo desde el suelo, ¿no? diría Sí, pero hay que... Es que aquí... Es que sí va a ser muy complicado, eh Bueno, sí, a ver Yo diría... Bandera francesa Hay que meter de 7 gode, ¿vale? Voy a meter uno más Me están tocando los cojones Por si acaso Claro, porque luego pasa lo que pasa Ah, vale, que no estabas, perdón Mira, a ver, estaba en medio confiando en ti, la verdad Te he visto dribidando y digo Me la pasa, no que ibas ahí recto para abajo Y no sé, ¿qué coño has hecho? No, hombre, yo qué sé, digo Yo le doy ahí, tal, tal No pasa nada Focus, eh Hay que meter dos Y luego Brizzy secundario Venga ¿A mí? ¿Cómo? Sí Qué golazo De pinch, además Claro Bueno, vaya mierda, no se ha levantado, tío Qué golazo, hermano Bueno, hay que meter otro, eh Yo... Hay que meter un poquitín de margen Sí, sí Deja a la izquierda Buah, qué golazo vas a meter, eh Pero golazo Otra cosa que podéis hacer vosotros, chavales Es... Atrás izquierda, atrás derecha Decir dónde vais a dejar más o menos el padrón en el Kiko Claro, esto sí Siempre, cuando... Estáis en parte Claro, claro Aunque... Aunque bueno, normalmente cuando ponen el boost en el Kiko Se sobreentiende Sí Dejadme en los comentarios Si... Hacéis lo de que va el de la izquierda A ver si lo hacen ahí también en... Por ejemplo, aquí en Europa es súper común Es... Es... El primero de RocketDick El primero de RocketDick Sí Qué golazo vas a meter Venga, toma Me ha clavado en el suelo, tío Oh... Vale Ahora ha empezado el show Ha empezado el show Ha empezado el show Ha empezado el show El show El show Me ha asustado Que se tira, tío Es que son muy pesados, eh Es que un British Flick en un partido es que viene solo, ¿sabes? Aquí forzarlo cuesta, eh Pero... Pero... De verdad, eh Cuesta porque no dejan espacio, tío No, 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 no Pero... No seas duro lo que cuesta, eh Bueno, no sabe la gente lo que cuesta ¿Vale? Mato, mato Totumbo Qué mierdón Hola Es que... He tenido que... He tenido que ir rápido porque me venía de otro por atrás, bro He paniqueado Se fue ya, eh Mato, mato, y me lo hago yo Mato, mato, mata a este, mata a este Va, va, o sea que... Como que... Oye, Ragnar 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 Te voy a insultar, eh ¿Qué miedo? Me te pego No, yo voy a meter otro por si acaso, eh Es la primera vez que estamos tan cerca de... De una posible derrota, eh No, no, no Estoy ya Estoy ya ¿Pati? Bueno, pa' ti no... No... Tiene pinta que reto... Reto... Pa' ti Ragnar Reto... Reto complicado, eh Veinte segundos Bueno, pa' no No, ahí se va De verdad, o sea... Oh, es que es muy difícil el Breezy Flick, tío, eh Probablemente... O sea, el Breezy Flick probablemente sea lo que más nos cueste, ¿no? Me refiero O sea, aparte que no nos sabe siempre, sino que el tener el espacio para poder hacerlo es muy complicado en este rango O sea, depende de qué lobbies, eh O sea... Es que forzado cuesta mucho En plan, luego de repente tienes esa situación y te lo haces Porque coño, tengo clips de hacer el Breezy y eso, ¿sabes? Pero... No, no, claro A ver, vamos a intentar lo de siempre, ¿no? En plan... Vamos a ver si podemos en la siguiente Y si no, pues ya está ¡Y CHAMPION 3! ¡Vamos! CHAMPION 3, 2, 1 Ya A ver si podemos dar un reto facilillo y aprovechamos y también hacemos el Breezy No... 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 ¡No! ¡Me toca ser portero, tío! No me lo puedo creer Me toca ser jugador ¡No! ¡No! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Cuidado que nos ha tomado contra Thanos! ¡Ah! ¡Hostia! Pues aquí Daria se ve poquito, eh Pero bueno Vale, no puedo salir de Daria, ¿no? Por aquí estoy No Defendiendo Llegamos el último pad Vale Y pues aquí me quedo hasta que me llegue un balón Vais a ver Porque prácticamente esta partida solo... ¡Como falla Torres ese hombre! ¿Como vais a ver como el Torres ataca? Aquí puedo salir No puedo tocar el área yo No salió, eh No salió, eh A la pared me puedo subir, ¿no? Sí, sí, ahí sí ¡Hostia! Me caigo, cuidado, cuidado Me tengo que dar a cerca dos segundos Está bien, está bien ¡Uno! ¡Dos! Adentro O sea, a la pared dentro de Daria, ¿sabes? Tipo, aquí Sí, sí que puedo Ah, empieza a meter gol Que ya me estás empezando a poner... Ah, bueno, vale, vale, vale Voy, voy No, me metí en el área, ¿no? No, no, creo que no Pero bueno, que ya se... Ahí ya se... No puedo ir Hasta así Ah, bueno, yo tampoco, claro Hasta así Como pase de ahí... ¡Cuidado! Yo no puedo, no puedo No puedo, no puedo No puedo, no puedo Me he metido encima en el arito Así que ahí Yo me tenía que dar a FK Vale, a ver A ver, calma, calma No puedo ir, eh Vas tú, vas tú Tienes que meter gol por otra escardea A ver, en el minuto 2 Si vamos perdiendo Anudamos desafío, ¿eh? Aviso Que no Que sí Que yo no me fío Tienes que quedar a FK porque... He tocado el área Yo no, yo no he tocado porque... Ahora, ya, ya, ya Ya está que solo son 2 segundos Que hace tan toquito No, ya está, 2 segundos Joder, bro A ver si me cae un malón, tío ¿No es de tuya? Te vas a caer el área Me he metido en el área otra vez Soy retrasado Oye, pero tú eres popo Que vamos perdiendo, bro Ya está, ya está, ya está Es que el área de este campo es una mierda Es circular No puedo Que el área suelen ser así Bueno, no, no suelen ser así No puedo, no puedo Esa dio, esa dio Esa dio, esa dio ¿Qué hago? ¿Yo qué hago? ¿Qué hago aquí? Ya, ya, ya Claro, no puedo No, me la estás liando de una forma O sea, pero es que vamos a ver Pero, bro, es que estoy teniendo que ir yo todos padones Es que no puedo ir yo ahí No me puedo meter, eh No entiendo, eh No puedo Vale, a ver, 2 minutos, eh No puedo Es que no sé cómo te está ganando la presión, bro No me lo puedo entender Eh, ya está, loco Bien, bien, venga, va, va, va 3 minutos No, no, no Escúchame, hay que... Calla, calla Hay que ser positivos ¿Por qué no estamos mirando de amor? Somos un equipo, Torres Claro Vas tú, eh Vas tú Tú puedes, tú puedes Tú puedes, va Tú puedes Esa es Sí, sí, sí Gana se da Me la han ganado, me la han ganado hasta que Ten cuidado, portero pichichi No puedo salir Vale, salgo, salgo Pero uno Dos Ya está, ya está Me va a pasar, me va a pasar Vale, vale Esto gol, esto gol se va a tragar No se va a comer Se va a tragar Tío, Torres, no te preocupes Sigo, sigo atrás Me parece correcto Buena Sigo atrás Y gol Perfecto No, claro, es que yo no puedo hacer nada si haces, eh No puedo hacer nada No puedo hacer nada Es que ese challenge, es que el otro ha chutado la mala al palo, tío Es que ha chutado el palo, tío Es que ha chutado el palo, tío Es que ha sido durísimo Ay, Dios mío Dos minutos, cuarenta y seis segundos para que meta el gol, eh ¿Cómo, cuarenta y seis segundos? No, no Hombre, si no llevan los retos ya tomo por culo, yo no pierdo, eh Dos minutos cuarenta y ocho Torres, que el reto es ganar, que no pienso, que no Mete Ha fallado Ha fallado Hostia, ha fallado Yo me cago en tu puta madre, Torres Ey, ey Ey A ver, tranquilo Son dos minutos tres, nada que quedan, me refiero Que tampoco hay que ser aquí Vale, vale, open, open, open Yo qué sé, no podía marcar Vale, podía, pero... Tómate, anda Te la va a pasar Tuya Ahí voy yo Toma, hostias Eso, eso, toma, que... Uno Dos Está el otro, solo está el pesto, bro Es uno para uno No tengo nitro Me ha matado, me ha matado, me ha matado No puedo Ay, que no Ay, Dios mío Me cago la mano Bueno, me gana ese tío, no, qué locura, no Lo tengo, lo tengo No, 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 no lo tengo Voy yo, voy yo, quita Voy yo Voy yo Voy a detenerme que darme FK, eh Uno Vale, vale Venga, va, uno cuarenta Qué tenso estoy, me cago la puta, bro No, yo... No, yo... No, yo... No, pero igualmente, bro A la que lo vea que se desnudía, yo me pongo a deshardear, la verdad No, no, que nada, no Sí, sí, sí Confía en mí Confía en mí, no confía Cero confianza Vaya pepo, vaya pepo Qué jodete Me cago en mi puta madre Es que me mía, no va No me pillas nitro, cabrón Bueno, voy a usar este nitro Vale, esa es buena No ha tocado la red No, no ha tocado, no ha tocado Pero este tío Un minuto y medio No llegas, ¿no? Joder, que no Sí que llegas, torres Vamos, coño Me cago en Dios, torres Por favor Tranquilo Es que es complicado Porque este tío El Thanos No puedo, eh No puedo, no puedo ir El Thanos creo que es, eh Me está... Me está minando la moral Pero... Pero por qué haces eso No, para forzarle para allá Porque ahora este tío Es tuya No salgo Y me quedo en la portería 1v1, te va, te va Tuya Se te va, llega Eso Vale, vale, sí 1, 2 Torres, hay que meter uno, eh Va, torres, por favor, eh Vale, 1v1 Contra Pesto Pensaba que me había entrado Está bien, está bien, está bien Va, va, va 50 segundos, eh Si vienes que se nos complica Rompe el desafío, eh Te lo digo, en serio Vale Se la come, no se la come Opa, hay acumulidad También te digo, eh Vale, esto cae Me parece el nitro Vale, tío Es 1v1 Hombre Carlos, no voy a ir yo 1v1 1v1 Pero por qué no me entra Este tío sabe, eh No paniqueas, tío A torres, por favor Tilo, pins Tranquilidad No te preocupes, eh No te preocupes, eh Estoy en portería Estoy en portería, estoy en portería Esa es tuya, esa es tuya Voy yo, voy yo Y... no salió Me vas a dejar atrás, verdad Va, va, se va a dejar atrás, ¿verdad? Durísimo Durísimo Venga, 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 venga Lo tengo, lo tengo Venga, va a hacerla, por favor, eh Tranquil... Tranquilo, se dropeaba Es la primera prórroga, tío Que no pasará Se la come, creo, eh Se la come Me cago en Dios Me cago en Dios Cómo he sufrido Oye, pero es que me estás poniendo nervioso Es que me estás poniendo nervioso Estás jugando muy presionado por tu culpa Cómo he sufrido, madre de Dios Tú has dicho el anterior Que yo me he quedado en portero Te he presionado, no, mierda Si notaras mi corazón ahora mismo Oh my god Vamos a la siguiente ruleta Última ruletilla, let's go No puede repetirse ya ninguno, eh Por cierto No puede, no puede O sea, por ejemplo, lo repetí No, teamplay Ah, pues no Teamplay, vale Ah, el último quedó muy guapo, eh La verdad A ver si hacemos lo parecido Vale, he encontrado un tío Que se supone que es Diamante, ¿no? El cursio este Se supone, se supone Vale, a ver Cinco pases o más Entendemos que el cinco Cuenta como... Hay que meter uno, eh, bro Hay que meter margen siempre Cuidate, por favor, eh Hay que tener seguro de vida No como antes Creo que ese no es día Venga, juguete Vale, el tío si que tiene pinta Que diamante de verdad, eh Vale, a ver Cinco pases más Contamos el tiro como cinco Es decir Uno, dos, tres, cuatro, pum Tiro el quinto, ¿o no? O cinco pases, sexto el tiro Ah, yo contaré el tiro Claro, el reto es cinco pases No cuatro pases y un tiro ¿Sabes lo que me refiero? Bueno, ya Entonces pues cinco pases Si, ¿no? Si quieren meter otro por si acaso Esa Que tirito Como habré puesto tu cámara ahí Que barbaridad Y ponemos algún filtro también Ponemos algún filtro La repetición aquí Un filtro Un filtro acá ahora mismo Están flipando ahora mismo Ya tocaba un filtro Que hacía tiempo que nos ponía No, en derecha Espera, te hago flip Si, yo derecha Primero Pa' ti que va Pa' mi Pa' mi Pa' mi de nuevo Pa' ti Pa' mi Hijo de puta cablon Bueno, también Si hacemos uno Intentamos el Brizzy también, eh Si, si Por ejemplo Izquierda, izquierda ¡Entra! ¡Entra! ¡No! Era de otro reto, eh Es que lo he visto caro He visto un hueco de espacio, ¿sabes? Cuando no lo piensas es cuando tienes la oportunidad Claro Vale, yo Prefería que no metieses, ¿sabes? Porque bueno Hay que hacer retos Y va ahí tú y metes ese gol Por la puta cara, ¿sabes? En plan No sé, en plan Te has notado un poco vibing Y te apetecío, ¿no? A mi es verdad Si, puedes Esto ya Uno Dos Tres Cuatro Pa' mi de nuevo Cinco Seis Y siete ¿Eh? Bueno, a ver El último pase ha sido humildón, el mío, eh No, tío, sí Pero, pero, cuenta, cuenta Aunque haya el barguero, cuenta Bueno, jodete Realmente ya está cumplido Si podemos sacar uno mejor Lo sacamos Si no, pues el Brissi Vale No lo he matado Bueno, eso que están los dos aquí, ¿no? Si están ahora como a Yuwoki, ¿eh? Voy a dejar que se tire Voy a dejar que se tire Voy a dejar que se tire ¿Puede? Mata a ese ¿Puedes? No, y vuela el pesado, bro Y vuela el pesado, tío Mira que no he ni... He tardado en volver porque digo A ver si, ¿sabes? No se tira el dribleo Tú sabes, ¿no, papi? Pues no, no sé, la verdad Claro Claro Tiene una rica bonita también, ¿eh? Eso tiene puntos extra Tiene blanco ese rico A ver, espérate Oye, como lo he explotado ¿Y por el aire? Soy una mierda Soy una mierda, ¿eh? Lo has visto Una pedace de mierda Ay, Dios mío A ver, no hubiera contado tampoco, ¿eh? Pero... Era godete, ¿sabes? ¿Vale? Es que... Es que... Es que... Es que... No te insulto porque estoy aquí Con una cuenta que no es, ¿eh? Pero es que vamos Que no estoy en el rack Venga, tomar por culo este Espérate, aguanta Estoy llegando, estoy llegando Estoy llegando, que no es que se me escapa Se me escapa, se me escapa Se me escapa, tío No llego Se quedan en velocidad punta No tengo boost Oye, ¿cómo no tenia flex? A este momento Gol Vale, hay otra chance Pásame de atrás Esa Un momento, que se va a tirar Tuya, tuya Me va a pasar atrás otra vez Vale, vale, vale Me cago en tu puta No vale, no vale Joder, tío Bueno, hemos... A ver, hemos cumplido todo menos uno, ¿eh? Todo menos uno Es muy complicado Es muy complicado Es muy complicado Aparte que no nos sale siempre Es complicadete, cojones Pero bueno Un poquito más que añadir Darle like, suscribiros Y que sigamos a 25.000 suscriptores Torres no se abrirá un canal Pero quizá cuando lleguemos a 25.000 Quizá lo piensa Cuidado, ¿eh? Claro, quizá me lo pienso, ¿no? Quizá lo piensa Así que... Nos vemos, chavales Chao, chao, chao Un saludito Chao, 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 chao